¿Por qué los rayos X se llaman X? Los rayos X fueron descubiertos en noviembre de 1895 por un persistente físico alemán llamado Wilhelm Konrad Rathjen, que experimentaba con la impresión de placas fotográficas y con la luz producida por un antecesor de los tubos fluorescentes, el tubo de Crocs. Rathjen se encontraba ante una inquietante luz invisible al ojo humano, que era capaz de atravesar los objetos sólidos y al mismo tiempo impresionar las placas fotográficas. El fenómeno constituía una incógnita para las teorías de la física ondulatorias clásicas del momento, por eso decidió bautizar esas radiaciones como incógnitas o desconocidas, de ahí el nombre de rayos X, dado que en la física y matemáticas la letra X designa una incógnita en cualquier ecuación. Así es como se les conoce en todo el mundo, salvo en su país de origen, Alemania. Donde se conserva el nombre de su descubridor.